En el cantar de Miocid la proporción de intervenciones en estilo directo es tan elevada que no pocas veces tenemos la sensación de estar asistiendo a una pieza de teatro. Por desgracia, la lectura moderna del cantar, silenciosa e individual, distorsiona la recepción para la que el texto fue creado. Por fortuna, José Luis Gómez va a devolverle hoy su verdadera naturaleza y nos hará apreciar plenamente el sentido con que se concibió. Y se echaba Miocid después que cenado fue. Un sueño el priso dulce también se adurmió. El ángel Gabriel, a él vino en sueño. Cabalgad, Tzit, el buen campeador, que nunca en tan buen punto cabalgó, varón. Mientras que Vizquieredes, bien se fará, lotó. Cuando despertó el Tzit, la cara se santigó. Sinaba la cara. A Dios se acomendó. Miocid Ruidías, de Dios haya su gracia. Ido es a Castella, Álvar Fañez Minaya. Treinta caballos al rey los representaba. Violos el rey, fermoso, sonrisaba. ¿Quién los dio estos? Sí, vos vala Dios, Minaya. Miocid Ruidías, que en buen hora cinchó espada, venció dos reyes moros en aquesta batalla. Sobellana es, señor, la su ganancia. A vos, rey hondrado, envía esta percentalla. Desa vos los pies y las manos amas, que la llades merced. Sí, el criador vos vala. Treinta y siete edición del Festival de Almagro. Un clásico, un regalo.